...créditos hipotecarios que dio a conocer el gobernador Alfredo Cornejo en su discurso del primero de mayo. Pero claro, con el correr de los días, obviamente se van conociendo más detalles, ¿no? Y justamente en nuestro sistema de WhatsApp ayer recibíamos muchísimos mensajes de mendocinos que siguen pensando en la posibilidad de tener una vivienda propia. ¿Cuáles van a ser los requisitos? ¿Cuál es el monto que van a poder destinar a algún sistema de ahorro previo que establece el Instituto Provincial de la Vivienda para acceder a una de las viviendas sociales? Porque así se llaman viviendas sociales cuando son construidas por un organismo que depende del Estado, más allá de que sea descentralizado y tenga sus propios ingresos. Escuche bien al presidente del directorio del IPB. Tiene tres líneas de acción. La más importante y la más significativa, por lo que significa, es la que es vivienda social orientada a aquellas familias que estén por debajo de los dos salarios mínimos vital y móvil en la composición del grupo familiar. Que no lleguen a los 20.000. La cuota va a ser en UBA, al igual que todos los otros créditos desde diciembre del año pasado a la fecha que son en UBA. La variante 2 tiene la particularidad donde el IPB cofinancia hasta un 30% de estos proyectos, ya que hay muchas familias que están por arriba de los dos salarios pero necesitan una ayuda o un apalancamiento desde el Estado, donde el IPB va a financiar hasta un 30% y son familias que pueden pagar una cuota de 10.000 pesos aproximadamente. En este caso, la variante 2 y 3 pueden ser terrenos de desarrolladores. Hay desarrolladores grandes, desarrolladores de Mendoza y medianos que tienen proyectos. Los ganadores de este concurso van a ser los proyectos potenciales de financiamiento y la gente a través de una página, de la página del IPB, una vez que tengamos los resultados, van a poder elegir su proyecto de acuerdo a los requerimientos técnicos y financieros de cada familia. Y después la variante 3 no necesita financiamiento del Estado porque son créditos de loteos o de barrios que existen, donde ya las familias son propietarias de esos terrenos, pero necesitan de un crédito y ahí, si bien el IPB no aporta financiamiento, usa toda la estructura. Es decir, la gente recibe ese crédito y a través de un fideicomiso nos da la manda al IPB para que administremos todos los recursos, licitar, adjudicar, certificar, proseguir con toda la obra hasta concluirla y entregarla antes de 12 meses porque a partir de 3 meses esa familia empieza a volar el crédito. ¡Gracias!